bienvenidos continuamos entonces con nuestra revisión de plugins que constituyen el paquete de fx collection de la gente de arturia el turno en esta ocasión es para las rever ya hace unos meses atrás ya casi un año atrás les había compartido la revisión les compartí primero la noticia de que arturia estaba obsequiando una rever la recreación de la rever emt 140 la cual recibía el nombre recibe el nombre de red play 140 en su momento se informe sobre esa noticia y luego les traje a los días una revisión de esa rever de ese plugin totalmente funcional mirando sus características y lo que nos ofrecía así que desde ya te adelanto que la revisión de ese plugin pues obviamente voy a omitirla en los siguientes tutoriales pues porque ya está hecho voy a simplemente hacer la revisión de las dos rever restantes que no les había compartido en su momento entre esas la que ves en pantalla la red spring 636 que pues básicamente se dedica a recrear reverberaciones de tipo muelle que fueron pues muy famosas en su en su momento ya que se utilizaban para darle ambiente a los órganos tipo hammonds también se utilizaba en infinidad de amplificadores de guitarra y ese número 636 hace referencia al modelo gramphian 636 pero como cada rever de muelle tiene unas formas de sonar pues diferentes ellos han recreado entonces o han modelado ocho variantes diferentes para que podamos entre esas ocho nosotros elegir el color el matiz que más nos guste para nuestro sonido en un momento vamos a mirar eso entonces pero además ustedes saben que la gente de arturia suelen agregarle elementos que potencian entonces el uso de sus plugins y que están adecuados a los procesos de postproducción musical actuales para la música moderna así que ellos han decidido también agregarle un predelay un prefiltro y una ecualización post de tres bandas que en un momento también vamos a mirarlas a detalle así que pues iniciamos con la revisión recordemos que la rever es de esos efectos o de esos fenómenos que son inherentes entonces a la cotidianidad de nuestras vidas y si no todo es un número significativo de nosotros lo hemos podido experimentar aunque no sea de manera consciente la rever es la suma de todas las reflexiones de todos los reflejos de sonido que ocurren en una habitación en un espacio cuando se produce un sonido eso es lo que nos da como la percepción de espacio y también imprime la firma del sonido de ese espacio en el sonido percibido es un fenómeno obviamente ineludible y lo experimentamos incluso si no queremos aunque la mayoría de las veces es bueno tenerlo porque contribuye a darle vida y dimensión a un sonido normalmente los estudios de grabación invierten en para controlar la acústica de sus alas de los espacios de grabación en donde obviamente van a ver reflexiones pero que son controladas o son muy pocas entonces realizan pues grandes esfuerzos para tratar la acústica de la sala para garantizar entonces ese sonido controlado esa acústica controlada sobre ese sonido es allí donde entra la rever en acción entonces existen rever de todo tipo algorítmicas convolutivas de hecho en un vídeo que hice ya hace como un año atrás también o más sobre hsp básico se llama hablo específicamente de la rever casi durante 30 minutos explicando entonces cómo funciona una rever sus controles características principales diferentes tipos de rever entre esas hablo de las algorítmicas y las convolutivas y obviamente hago allí la demostración y la comparativa entre ambos si encuentro el vídeo les dejaré por aquí la tarjetita para que si te interesa lo puedas observar y ampliar un poco más tu espectro tu conocimiento con relación entonces a las reverts entonces Arturia lo que hizo fue traernos ponernos a disposición la posibilidad de utilizar una rever de tipo resorte ellos entonces lograron recrear pues una de las rever más significativas como esos equipos venerados en el pasado lo pusieron en formato plugin formato virtual y nos brindaron obviamente como les digo yo unas opciones avanzadas para tener mayor control sobre el efecto de rever que estamos aplicando sobre nuestros audios procesados la interfaz de usuario típica de los plugins de la gente de Arturia interfaz muy cercana entonces al modelo original en cuanto a la composición estética y fácil de entender comprendible los controles son fáciles de ubicar inicialmente tenemos entonces a la izquierda el interruptor de encendido el power que básicamente es igual que poner acá el plugin en bypass pero nos encontramos con un botón de input que se viene a hacer un control muy importante en esta rever ya que está asociado con los dos botones que ves en la parte superior del mismo lo que dice mic que sería micrófono el que dice entrada auxiliar de un mega ohm con estos botones podemos obviamente activar los diferentes modelos de entrada lo que va a afectar el sonido algo interesante de esta rever es que cuando nosotros le damos mayor ganancia de entrada logramos saturar la entrada logramos darle un sonido saturado un sonido analógico y eso lo podemos visualizar con este control que dice overload este viene a ser un indicador visual que se va a titilar o va mostrando que estamos haciendo saturación obviamente del audio que está ingresando luego tenemos acá un botón que se llama decay y decaimiento ese nos permite controlar entonces los tiempos de reverberación tenemos dos etiquetas aquí larga y corta short and lump cuanto más largo sea entonces el decaimiento más largas serán las colas de la reverberación los rangos de decaimiento pues van desde 00 que sería corto hasta un valor de 1 que sería largo este control decay pues en la versión original no venía lo que hizo arturia fue agregarlo pues obviamente para brindarnos mayor flexibilidad sobre el efecto que estamos generando luego tenemos un control que se llama width que es el ancho tenemos para trabajar esa rever en estéreo o monofónico tenemos para trabajar con esta la amplitud del campo estéreo tenemos ahora aquí un control que se llama plane que viene a ser mezcla que tenemos dos dos opciones para configurar tenemos para seleccionar el modo pream preamplificador o rever por defecto él viene al centro en plane la unidad real en la unidad física real la señal preamplificada siempre estaba presente entonces podemos decir que la señal de salida siempre estaba siendo procesada lo que hizo arturia fue con este control plane brindarnos una extra de versatilidad y es un control básicamente de procesado de señal original y señal procesada el dry wet que conocemos típicamente y funciona de manera similar excepto cuando movemos la perilla a uno de los lados es decir cuando está en la posición central blend funciona como un procesador de 50 y 50 señal procesada señal no procesada pero en el momento que lo mueves a la izquierda por ejemplo cuando seleccionamos la opción de preamplificador lo que estamos diciendo es que solamente la señal del preamplificador va a estar presente y cuando lo ponemos totalmente hacia la derecha cuando dice rever lo que estamos diciendo es que sólo va a estar presente la señal reverberado y si lo ponemos de nuevo en cero dando un doble clic estamos haciendo un control señal original señal procesada 50 y 50 pero tenemos en la parte de arriba un control de enlace que vemos por aquí pequeño una pequeña cadenita que podemos activar y desactivar esto lo que permite es conectar el control de salida al control de entrada entonces es un interruptor que nos permite básicamente hacer compensación de ganancia en la medida que tenemos mayor ganancia tenemos también pues que la salida se va a compensar para no tener pues como clipping en el audio final que estamos procesando y con este control podemos ajustar los niveles de ganancia de salida del plugin luego tenemos por aquí el panel avanzado en el cual tenemos un predelay que básicamente no viene en la versión original pero que ellos agregaron para que tengamos la opción de tener muchísimo mayor control entonces sobre el efecto con este podemos entonces agregar una cantidad de retraso al sonido antes de que el audio ingrese al circuito de la reverberación que va después de la etapa del preamplificador y esos retardos lo vamos a ajustar en valores de milisegundos va de cero milisegundos hasta 200 milisegundos luego tenemos un prefiltro que lo que hace es afectar el audio que entra a la etapa del circuito de reverberación que está después de la etapa del preamplificador entonces lo que él hace es que nos permite es limpiar obviamente la señal aplicando un filtro por ejemplo tenemos que activarlo y podemos dando clic aquí seleccionar el tipo de filtrado que queremos hacer pasa bajos paso altos o pasa banda y tenemos aquí los diferentes cortes por octava y tenemos aquí para ajustar la frecuencia desde la cual queremos que empiece a actuar y la resonancia lo que tenemos algo que se llama tank el tan entonces va a ser una sección que está como puedes ver compuesta por diferentes botones cada uno de esos botones nos permite entonces obtener como su nombre indica un tanque diferente pero que es un tanque diferente resulta que las unidades de reverber de resorte originales tenían un tanque que viene a ser un gabinete de aluminio y lo interno claro está que albergaba los componentes que de la de la reverberación de muelle como los mismos muelles los que eran dos o tres muelles y los transductores lo que esto nos permite es entonces adaptar el sonido de la reverber al sonido que estamos modificando sonido que estamos procesando es decir lograr que se integre mucho mejor la reverbera original venía con ese tanque gibbs de hecho que dice gibbs originales y luego lo que ellos han hecho la gente de arturia fue crear diferentes modelos más algún modelo alternativo del original este es un acutronic vintage tienen aquí el space echo y otros tipos de acutronics como puedes ver aquí y uno que se llama sinti que permiten un grado bastante alto de esa versatilidad entonces en el procesado del audio y por último tenemos entonces un box ecualizador como puedes ver aquí lo descendemos desde acá tenemos entonces para ser filtrado de bajas frecuencias por acá tenemos para ser filtrado de alta por acá tenemos para ser filtrado de altas frecuencias y tenemos aquí para ajustar la frecuencia central que queremos trabajar el ancho de banda de esa frecuencia y la ganancia obviamente eso nos permite entonces esculpir la señal posterior al pasar por la reverbera es decir el audio que ha pasado ya por el proceso de reverberación con esto podemos pulirlo un poco más para quitar quizás frecuencias resonantes en los graves o sin las frecuencias altas queremos filtrar también y controlar un poco los medios pues con este ecualizador interno podemos lograrlo y evitamos agregar en la cadena de procesos un plugin adicional que va a consumir quizás más recursos entonces es básicamente la interfaz de usuario de este plugin ya en la barra inferior del mismo tenemos algunos botones tenemos por ejemplo el botón de pánico que lo puedes ver por aquí nos permite entonces matar la reverberación en caso de que algo salga mal por ejemplo si el tiempo de caída de la reverberación es demasiado largo y deseas que se detenga inmediatamente entonces pues presionas obviamente el botón del pánico tenemos el botón de deshacer rehacer tenemos el historial que nos muestra entonces los cambios de los parámetros que hemos modificado tenemos el bypass para desactivar el plugin temporalmente y el consumo de cpu que está haciendo el mismo entonces en nuestros equipos ya que tenemos un botón que se llama kit volume tenemos para usar entonces la escala de medida en decibeles del volumen y en la parte superior tenemos acceso a los típicos presets tenemos diferentes presets si eres de los que no les gusta tocar botones en un plugin simplemente te casas con un preset entonces acá tienes diferentes tipos para que a partir de allí empiezas a ajustar y encontrar quizás el que más se ajuste al sonido que quieras procesar entonces aquí tienes diferentes tipos muchos que tienen gran relación con el tipo de tanque si puedes ver aquí acutronic tipo 9 por ejemplo puedes ver aquí que tenemos aquí los diferentes tipos de tanques entonces no son nombres que te digan como las típicas rever que te dice que que es una sala que es para guitarras no acá te dan los nombres básicos de tipos de rever de resortes que podemos entonces emular con este plugin esa es básicamente la interfaz de esta rever lo que reza es que la probemos vamos a irnos entonces aquí sobre una muestra que tengo voy a apagar el plugin por un momento y vamos a escuchar ese sonido de guitarra y vamos entonces a activar de nuevo encendemos el plugin y voy a regresar aquí al default voy a empezar a jugar entonces con los controles entonces ya está encendido voy a jugar con las entradas y vas mirando entonces como el sonido cambia dependiendo de el tipo de entrada que yo seleccione si seleccionó el mid que en hacer la señal original del preamplificador o si seleccionó esas en ese auxiliar de entrada que nos permite un sonido mucho más limpio que te vamos a empezar con el mic que sería el original observa como este overload empieza entonces a encenderse mostrando que estamos ya saturando la señal logrando un sonido pues obviamente un poco más saturado pero que puede gustar dependiendo de lo que estés procesando vamos a buscar ahorita vamos a intercanear ahorita la entrada bien entonces estás escuchando que la rever es bastante grande no entonces ya podríamos utilizar por ejemplo un filtro de estos por ejemplo 12 decibeles por octava low pass y voy a jugar entonces con la frecuencia digamos que a partir de unos 300 500 y notas como ya se limpia ese rango de bajas frecuencias voy de nuevo a activar el filtro obviamente siempre vas a tener control sobre el canal de envíos aquí puedes ajustar la cantidad de señal que estás enviando al sonido y ya agregar los demás parámetros por ejemplo el decay podemos usar y para modelar mucho más el sonido entretenido entonces tenemos aquí el post ecualizador donde podemos filtrar mucho más esas frecuencias graves a partir de digamos 600 hacia abajo filtrar y las altas también un poquito a partir de quizás 18 mil ok vamos a escuchar esto mismo sobre otro sonido que tengo acá un sintetizador voy a apagar el plugin y vamos a escuchar entonces el sin ok encendamos el plugin voy de nuevo a resetear valores y voy a empezar a jugar con los parámetros y vamos a escuchar entonces como podemos ir dándole ambiente a nuestro sonido Música Música Y eso es básicamente amigos, este plugin de Reverb, el Spring 636 de la gente de Arturia, pues un plugin que puede cambiar entonces la manera como procesas los ambientes en tus mezclas, en tus sonidos, en tus producciones musicales en general, pues espero que la información aquí compartida te pueda ser útil en alguna medida, si así es pues dale like, comenta el video, compártelo, si eres nuevo para acá pues suscríbete al canal, activa notificaciones para futuros videos y mantente pues conectado porque seguimos revisando esa serie de plugins, que hacen parte de este FX Collection, en el próximo video hablaremos entonces de la siguiente Reverb y ya cerraríamos el ciclo de las Reverb para hablar un poco entonces de los efectos, bien sea los filtros o los delay que incluyen este paquete, así que pues mantente aquí conectado y nos vemos en una próxima ocasión, hasta la próxima, bendiciones para vos. Música Música Música